Pues bien, gracias a Dios, estuvimos ahí con la Comisión de Finanzas, con la auditora, en donde tenemos que aclarar la situación en cuestión a observaciones que se nos hacen. Presumptamente, como dicen ahí, simulaciones de contratación de empresas que no existen. La verdad, creo que en esa parte siempre me dirigí o siempre me conducí sin dolo y ni mala fe ante la aplicación de los recursos públicos que me fueron asignados en su momento. Entonces, creo que no tengo como tal miedo hacia esta situación, por eso es que me presenté a la audiencia para poder así aclarar algunas situaciones con los propios diputados de la Comisión de Finanzas. ¿Hubo algún acuerdo, presidente? Como tal, no. De hecho, digo, si yo pedí esta audiencia es para aclarar los puntos como tales que veo que me pudiesen dañar. ¿Se aclararon estos puntos? Es decir, a la Comisión le quedó claro que no hubo dolo ni mala fe en la compra de algunos bienes. Así es. Lo que pasa es que ellos tienen su propio criterio y su criterio es el que ya se formó y se forjó aquí en la propia Cámara, en donde ellos dicen que ya no va a haber ningún cambio en cuestión de la aprobación o desaprobación de la cuenta. Eso ya lo sabrán ellos, porque nosotros todavía no tenemos como tal un resultado, aunque ya hayan leído nuestro resultado. Entonces, mientras no sea así, no tenemos como tal una certeza de que vayan o no a aprobar nuestra cuenta pública. ¿Se ha pensado en alguna otra vía para poder tener o sostener una defensa en caso de que sea...? Que las propias empresas vieran e incluso se defendieran, porque son a ellas las que están afectando, porque hoy, por su propio señalamiento que tienen, ya no las quieren contratar como empresas. Entonces, ellos tuviesen que ver ellos mismos su defensa, ya sea que demanden al órgano de fiscalización, ya sea que demanden a quien tenga que ser en su momento. ¿Por qué? Porque ellos tienen que buscar una defensa también. A nosotros nos pasan a atraer, pero a final de cuentas ellos tienen la última decisión también como empresas.